Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontarían a la Saumeria y el Egipto Antiguos, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se habría expandido la costumbre por Europa, siendo llevada a América por los navegantes españoles y portugueses a partir de finales del siglo XV. El carnaval, aunque la iglesia no lo admite como celebración de tono religioso, está asociado con los países de tradición católica y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales. Las culturas protestantes también tienen tradiciones modificadas como el carnaval danés. Carnaval del Río de Janeiro, el mayor evento carnavalesco en el mundo, según Guinness World Record. Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas fiestas y culturas como las fiestas de invierno, Saturnalia, las celebraciones bionisiacas, griegas y romanas, bacanales y las fiestas andinas prehispánicas y las culturas afroamericanas. ¡Pero niño, pide! Chico, perdón por ser tan exagerado. Chico, ya, la cuestión de esto es que carnaval es... No, mentira, ahora sí, carnaval... Chico, hay que enjuagarse bien porque después sale... Bueno, carnaval es una fiesta en la que todos somos partícipes y es una fecha de descontrol. Y bueno, lo que resumí de todo lo que leí es... Épocas de 1200 años antes de Cristo, los griegos, los egipcios, se tenía esta cultura... Y se fue extendiendo a todo el mundo. Y nada, chicos, este video es muy cortito. Espero que te gusta y que le pongas muchos likes y que me encanta. Y di, si tú estás celebrando, estás jugando carnaval con chisquetes y con rey momo. Bueno, a ver, el siguiente video sí va a ser 20 cosas sobre mí y espero que te guste. Va a ser con edición hermosa, así que ponle like si quieres saber 20 cosas sobre mí. O 25, o 30, o... Mejor 20 cosas. ¡Chao! Y vamos con la parte final, aparte me encanta. No me dejan grabar todo. No me dejan grabar todo. ¡Chao! ¡Chin chin!